Con Reina, que también está en Mar del Plata, ¿viste que dice que alguna parte del espectáculo es...? Bueno, que cobre, si alguna parte del espectáculo es... Es decirle todo que si ella se cree que la parte del espectáculo es de ella. Si hay algo de ella, está cobrando plata, porque los empresarios son tan generosos, les se la dan. Así que se calle la boca y que se ocupe de su efisema y de su homi, de su cábala, y que revise su espiritualidad y que no hable muy mal.